Le voy a preguntar a un jugador de América, voy a hacer una encuesta con un jugador de América. Está Cristian Barros en línea. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes. Hay dos opciones para América jugar de local algunos partidos, Cristian. ¿Cartagena o Villavicencio? ¿A usted cuál le llama más la atención? No, no, yo creo que eso lo maneja en la parte administrativa. Pero obvio, me gustaría estar en Cartagena porque estoy prácticamente en mi zona, en la costa. Voy a tener cerca a mi familia que podrá llegar a las llaves de la ciudad, pero no, yo creo que al igual donde nos toque jugar, toca enfrentarnos de la misma manera con profesionalismo en cada partida. A Cristian lo escucha Campo Elías Terán, que trabaja con el índice en Cartagena. Te escucha Cristian Campo, ¿qué le decías? Digo, Cristian, ¿cómo te va? Un abrazo, ¿no? Cristian sabe que la familia hasta aquí se quita en Barranquilla. Ya después de estas declaraciones, el personaje ilustre de la ciudad. Hola, compañía. Sí, sí, claro. Hola a todos, hermano. La familia queda a casi hora y media de ahí a Cartagena, en Barranquilla, entonces serla muy bonito de vivir en Cartagena, sentirme biolocal prácticamente. ¿A qué hora se define el tema, o qué te dijo la gente de América, Campo? Ellos tenían reunión de comité hoy, fue lo que me dijo el señor Tulio Gómez y lo que le manifestó al alcalde de la ciudad, y estamos a la espera que ellos tomen la decisión. Si le preguntan a Cristian, ya Cristian dio el visto bueno de Cartagena, en eso estamos claros. ¿Alguna otra cosa para agregar, Campo, para agradecer tu gentileza? No, la intención del alcalde está, la comunicación entre el alcalde y Tulio Gómez se dio, y las condiciones están dadas, así que solamente el tema y el hecho de esperar que América tome la decisión. Ah, bueno, lo otro es recordar la gran afición que tiene América aquí en la ciudad de Cartagena. América es uno de los equipos de carácter nacional que más afición tiene en la ciudad de Cartagena, y en la ciudad hay una gran expectativa con poderlo recibir. Cristian, despídete de campo. Ah, un abrazo grande, Campo. Campo, antes de que te vayas y saludándote, no hay riesgo, no puede pasar lo que ya pasó en Tuluá, que hubo un ofrecimiento, que sí queremos, y al final la policía diga, no, 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 no me traigan ese problema para acá, ¿no puede pasar lo mismo en Cartagena? Aquí todos funcionamos bajo una misma alcaldía, es un tema que se ha concertado con la Policía Nacional. Aquí todos somos una gran familia, estamos todos volcados a las condiciones que la alcaldía quiera. De parte del alcalde se está trabajando mucho en el tema del turismo deportivo en la ciudad y de realizar una activación económica en la ciudad a través del deporte, y América reúne todas las condiciones para seguir bajo esa línea que el alcalde ha manifestado. Así que no habrá problemas con la policía, ni nada. Una encuesta rápida, aquí en su nombre libre de humo. Sandino, Cartagena o Villavicencio para América? Cartagena. Patiño, Cartagena o Villavicencio? Cartagena. Juergue Porto Lavino? Cartagena. Cartagena, sí señor. Igor Darío, Cartagena o Villavicencio? Cartagena. Cristian Barrios, Cartagena o Villavicencio? No, dijo que no, se comprometió. Cartagena. Total, fue barriga absoluta. Campo, un abrazo, gracias. Que conste y que quede por escrito que no hay pauta ni de la alcaldía ni de líder en el programa. Y estoy seguro que después de este recorrido al Festival del Coleo no los invitan. Un abrazo, Campo, muchas gracias, muy querido. Chao, Campo. Un abrazo a todos, que estén bien. Cristian, ahora sí con nosotros acá internamente, con poca gente, mucha gente viéndonos, poca y mamando gallo. Afecta mucho a ustedes el hecho de, por ejemplo, jugar un partido el domingo en Bucaramanga y si no se dan las cosas, tenés que esperar otro mes para jugar otro partido. Sí, claro, eso afecta mucho. Creo que a nosotros los futbolistas creo que lo maneja, nos da el ritmo, los partidos, el ritmo de juego nos lo da al partido, jugando cada cinco, tres, ocho días, eso es lo que nos marca a nosotros el ritmo del partido. Y dar una continuidad y creo que a mí en lo personal es una de las cosas que más me ha afectado siempre. Creo que cuando hay que tener una para y cuando al equipo también le afecta mucho. Incluso eso lo venimos hablando, que nos tenemos que preparar de la mejor manera porque esa para complica cualquier equipo, cualquier jugador de fútbol, entonces toca estar más concentrado, trabajar mejor, trabajar el doble, prepararse mejor, porque para que a la hora del partido no se note tanta diferencia en el ritmo de juego. Y eso lo han conversado con el técnico, con la parte administrativa, le han dicho parte de usted, del técnico, no sé, busquemos cómo jugar y dónde jugar. No, 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 yo sí ya no, eso se encarga ya la parte administrativa, nosotros no tenemos nada que ver ahí, no creo que lo único que estamos pensando nosotros es dónde nos coloquen profesionalmente, salir a jugar y sacar los tres puntos, que bueno, eso es lo más importante para nosotros, no nos podemos meter en temas administrativos, ya esos temas son de ellos y bueno, esos temas arreglan ellos mismos. Cristian, buenas tardes. Usted con Polilla o en esta versión de América en estos cuatro partidos, ha sido destacado creo que en tres como el mejor jugador de la cancha. ¿Hay algo diferente en lo que le está pidiendo él? Porque usted ahora encara un poco más, se asocia más de lo que lo venía haciendo. ¿Es por donde lo están poniendo o a qué se debe esta mejoría tan notoria? Bueno, yo creo que la confianza de la del profe desde que llegó ha sido muy buena, ha sido muy importante también en lo personal, siempre me dijo que bueno, que me ha haciendo seguimiento en los partidos, me había vivido el mío, me dio lo importante que era para el equipo, entonces nada, me decía que disfrutara del fútbol, que fuera feliz jugando fútbol, lo que decía yo, era impresionante, era una de las cosas más importantes para el equipo y nada, yo creo que eso me ha servido mucho en lo personal y bueno, también me mentalizé mucho a trabajar, a mejorar la falencia que venía cometiendo en cada partido en los anteriores semestres y creo que eso es lo que me ha hecho como crecer en estos primeros partidos, la toma de decisión más que todo. A veces me equivocaba mucho ahí, entonces ya ahora me tomo un segundo más en cada jugada y bueno, creo que eso ha sido importante para el condimento que estoy teniendo en lo personal. Cristian, viendo los partidos del Caldas de Manizales y en Levay de Michael Barrios, ¿no lo extrañas? No, sí, claro, yo creo que me alegra mucho el momento que está viviendo también, se lo he dicho, siempre se lo transmito ante cada partido y después de cada partido que se vuelve, lo felicito, hablamos muy constantemente y nada, me alegra mucho lo que está viviendo, yo creo que eso era lo que el jugador requiere siempre tener continuidad, tener confianza y bueno, yo creo que ahora mismo la está atendiendo y la está disfrutando de la mejor manera. Correcto. ¿A usted le esperaba más de su hermano, en lo que pasó con América? ¿Qué cree que pudo suceder para que no se pudiese quedar en el equipo Escarlata? Claro, eso es un tema que nosotros, a pesar de que hablamos mucho, nos mantenemos en contacto, es un tema de que tratamos de no tocarlo siempre, nunca le he preguntado qué fue lo que pasó aquí en sí, pero siempre, como le dije, pase lo que pase, siempre lo voy a apoyar, donde vaya lo voy a apoyar, y bueno, eso es lo que hago siempre, ver los partidos, disfrutar cada vez que hace un gol, me alegro demasiado cada vez que hace un gol y nada, disfrutando el momento que lo está viviendo en lo personal, creo que a mí también me motiva a seguir siendo cada vez mejor, a lo que sea, él también me habla mucho, él es el mayor y siempre está pendiente. Me dice que me levantó la manito pidiendo la palabra a Campo. Campo, te escuchamos, te vemos. Sí, me dice que ya estoy aquí con el alcalde de la ciudad. Está teniendo una llamada, pero me gustaría que ustedes, de la voz de él, también supieran lo que ocurrió esta mañana y el ofrecimiento de la ciudad para el América. Perfecto, ni más faltaba, entonces tenemos al alcalde rápidamente nos... Mientras tenemos a... Que quedo aquí en video y se lo pongo una vez que termine la llamada que está haciendo. Perfecto. Cristian, entonces, este equipo de esta temporada, de este de Pulilla, ¿tiene pinta para título, sí o no? No, la verdad, muy temprano para decir esas cosas, creo que es comprometerse mucho, creo que es lo que queremos todos. Desde que inició este proceso, eso fue lo que pensamos, enseguida. Los dos torneos que tenemos en juego, dar lo mejor de nosotros, pelearlo, que estamos en América y América siempre tiene que estar en la final. Entonces, nuestro mayor anhelo es ganar, perder los dos títulos y llegar a ganar Copa y Liga. Y deseamos eso, pero bueno, está iniciando el torneo, apenas está empezando el semestre y esperemos seguir con esa senda de victoria, asegurar la clasificación lo más rápido posible porque sabemos que la liga se coloca más difícil cada partido. Hemos dado cuenta que sus dos son más difíciles, cada vez se hace más difícil aquí en la liga colombiana. Esto nos hace competitivos muchas veces y nada, toca seguir trabajando y ir partido a partido. Creo que ese es el lema de nosotros, ir partido a partido. No mirar mucho en el allá, en el más allá. Toca mirar partido a partido y ganar el partido más cercano en Bucaramanga y tenemos la mentalidad de sacar los tres puntos allá. Cristian Barrio, jugador de la América. ¿Está cenando niños? ¿No? Está recién nacido. ¿Cuántas horas tiene de su nuevo bebé, Cristian? Sí, el día sábado, en hora de la mañana, hacía mi segundo hijo. Todo salió muy bien. Gracias a Dios y nada, estoy disfrutando de ese momento. Perfecto. Cristian, un abrazo muy querido, muy gentil.